Nueva York se convierte en el estado número 21 que flexibiliza el consumo de marihuana para fines médicos en los Estados Unidos. En la presentación de su informe anual, el gobernador Andrew Cuomo anunció una propuesta que permitirá a 20 hospitales del estado recetar cannabis a pacientes con cáncer, glaucoma y otros padecimientos que designe el Departamento de Salud. El gobernador demócrata dijo que el objetivo es disminuir el dolor en pacientes con enfermedades graves basándose en la opinión de investigadores del sector salud de Nueva York. Dijo que comenzarán con el programa piloto y dependiendo de los resultados, se valorará la posibilidad de extender el uso medicinal de la droga. No es la primera vez que el gobernador Andrew Cuomo se pronuncia a favor de la despenalización de la marihuana. El año pasado fijó su postura para autorizar la posesión de 15 gramos o menos de cannabis para uso privado y ahora anunció que en los próximos días firmará el decreto para el uso medicinal de esta droga en un estado con casi 20 millones de habitantes. De acuerdo con las encuestas de opinión más recientes, el 82% de los habitantes de Nueva York dijo estar a favor de que se autorice el uso medicinal de la marihuana. Cuomo está buscando reelegirse como gobernador en noviembre próximo. Igual que en los comicios pasados cuando aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, ahora se muestra a favor de una ley controversial que es apoyada por una buena parte de la opinión pública. De esta manera, Nueva York se une a la creciente flexibilización de esta droga en los Estados Unidos. El primer estado en autorizarlo fue California, en 1996. Colorado autorizó el consumo recreativo de cannabis para mayores de 21 años desde el pasado 1 de enero. En tanto, Washington votó una medida similar que entrará en vigor a mediados de este año implementando los llamados coffee shops, donde de manera legal mayores de 21 años podrán comprar hasta 28 gramos de marihuana. La flexibilización de las leyes sobre el consumo de marihuana genera un debate intenso en ese país, donde hace dos años hubo 658 mil 231 arrestos por posesión de esta droga, según cifras de la Drug Police Alliance, una organización que busca modificar el cuadro normativo sobre los estupefacientes. Pese a ello, en octubre se dio a conocer un sondeo donde el 58% de los estadounidenses está a favor de la legalización de la marihuana. Otros países también han despenalizado la comercialización de la droga. En Holanda se permite comprarla y venderla, pero es ilegal cultivarla o procesarla. Hace unos días, las autoridades médicas francesas autorizaron el lanzamiento comercial de un medicamento derivado del cannabis, el Sativex, prescrito para aliviar dolores ocasionados por la esclerosis múltiple, un producto que ya está disponible en Alemania y Gran Bretaña. En Uruguay se aprobó una ley que regula su producción, distribución y venta. Se permitirá a mayores de 18 años el cultivo doméstico de hasta seis plantas de cannabis, con un máximo de 480 gramos al año. Además, permite el cultivo en clubes de membresía de entre 15 y 45 socios, con un máximo de 99 plantas y la venta en farmacias autorizadas de un máximo de 40 gramos de marihuana al mes por cada comprador, que tendrá que inscribirse en un registro obligatorio. En mayo pasado, la Organización de Estados Americanos, que reúne a todos los países del continente, excepto Cuba, publicó un informe en el que invita a considerar una eventual legalización de la marihuana para combatir el narcotráfico.